hola muy buenas qué tal bienvenido un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente y estamos aquí en un vídeo informativo porque muchas personas aquí en el pase de batalla de hecho bueno muchas personas solamente dos calla un momento a ver solamente me lo habéis pedido dos personas por twitter gente y por lo que una por twitter y otra por por aquí por youtube por comentario y gente me habéis dicho que las monedas estas os salen los créditos de hecho aunque aquí os pongan 100 no son 200 vale son es así pero porque es porque es un glitch pero gente cuando tú te vienes aquí estas monedas son ahí no perdonadme estoy tan acostumbrada por ejemplo yo vengo aquí a qué personaje mira diva por ejemplo cuando tuvieras aquí arriba de las monedas solamente puedes hacer aquí veis que se pueden comprar se pueden comprar con las monedas de créditos que son las que tú metes el dinero pero después aquí por ejemplo te salen en blanco y aquí te salen rebajadas estos son las de los créditos vale estos son las del pase de batalla que nos dan y claro están un poquito más rebajadas yo ahora mismo tengo 800 cada de 800 y estos son los recolors y están pues bastante bien si yo quisiera comprarlos ahora si no sabéis esto esto me gusta muchísimo gente pero y esto también me gustan estos colores pero por ejemplo esta creo que no pero esta era ésta sí vale mira os lo voy a enseñar más fácil es artículo no adquirido para que lo filtréis era creo que era legendaria y épica vale esperarse un momento y se pueden hacer la de overgoods la de los juegos de verano halloween invernalia año nuevo lunar y archivos puede ser que era que fueran creo que eran hasta archivos y aniversario vamos a ver si se puede la de aniversario vale la de la tienda y pase de batalla sabéis que no se pueden hacer competitiva tampoco vale eso es seguro así que vamos a ver darle a listo no vale hemos puesto una de más creo que está no vale ahora sí ahora sí ahora sí vale esto no sé por qué pero será porque no tengo las monedas suficientes creo yo o no sé si es un bug realmente pero las que sí que podemos comprar son estas veis aquí estás aquí la de veis ésta se puede comprar ésta también aunque ahora nos pone esto es el glitch vale esto es nosotros cuando tengamos las monedas nos darán las dos opciones vale gente que lo hagáis y bueno por ejemplo éstas ya sabéis que la habéis visto que sí así que gente esas son las que podemos comprar vale el único click es que a mí me sale este porque mirar no tengo el dinero suficiente y de aquí de monedas no nos van a dar al final 105 mil 500 monedas cuando llegamos a 1500 monedas si queremos comprar esto por ejemplo que a mí me gusta bastante la podré comprar de hecho yo me voy a esperar tengo 88 200 pero me voy a esperar justamente a terminar porque mirar y así lo sabemos más seguro aprendéis tanto vosotros como yo yo acabo de hacer ahora pero la última es en el nivel 78 vale y supuestamente tenemos ya las 1500 monedas que nos iban a dar que así que cuando complete cuando lo complete con el pase de batalla de hecho estoy estoy ya en el cuarto así que si no se pone a hablar pues gente pues ya lo diré de hecho éstas no se pueden comprar éstas sí que no se pueden comprar éstas sí que lo sé seguro os lo digo éste es un vídeo así informativo a ver tomármelo en cuenta pero no tomármelo en cuenta vale porque yo soy nueva jugando a overwatch no tengo contacto con overwatch simplemente soy una mera jugadora desde hace bien poquito desde que salió overwatch 2 sí que quería comprarme el juego pero cuando me enteré que salía la segunda parte pues dije me espero un poquito y después me lo compro y después resulta que el juego de overwatch 2 ha salido gratis a ver para mí mejor sinceramente pero pensaba comprarme el 2 este que estoy jugando ahora así que gente tendremos que esperar al nivel 78 si alguna que estáis viendo el vídeo ha llegado al nivel 78 y quiere aportar aportar también su consejo su opinión todo o alguna cosa que quiera decir sobre las los créditos pues bienvenido es bienvenido es así todos nos retroalimentamos de todo lo que cada uno sabe hecho por ejemplo yo con hanso por favor si me decís algún algún consejo si detrás delante cómo disparar mejor os lo agradecería bastante así que gente me despido de todos vosotros espero que os haya por lo menos quitado un poquito de dudas sabéis que me podéis escribir tanto bueno por los comentarios de youtube y cierto el comentario que me parezca más gracioso de aquí de este vídeo será un comentario fijado y bueno gente seguirme también por twitter porque por twitter tengo los ms abiertos y me podéis también pues consultar tanto de los sims overwatch como de prontito prontito vamos a darle a hogwarts legacy y a el de disney dream y no me acuerdo como se llama el de las princesas también que es un simulador así que veremos a ver gente eso también lo haremos en stream y también estaré por allí ven en la plataforma morada así que gente me despido todos vosotros muchísimas gracias por suscribiros por darle por comentar por todo el apoyo que me deis quiero que este vídeo se subirá a los dos canales tanto el principal como el secundario así que gente me despido de todos vosotros con un chao chao